¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio más. Continuamos por aquí, por la historia de nuestro querido Star Wars, ¿vale? Donde lo dejamos. ¿Dónde? Pues nada, con el bichejo este que no tengo cojones de matarlo. Y creo que lo que voy a hacer es que le van a dar por culo, la verdad. Porque no tengo huevos de matarlo, tío. Y tampoco me quiero rayar mucho. Ese bicho creo que me saca mucho más nivel que el que tengo yo, ¿vale? Así que tampoco me voy a rayar demasiado. Ese agujero... ¡Ah, mira que está ahí el cabrón! Pero ahí hay algo, claro. O sea, me va a quedar ahí. Está clarísimo. Lo veo yo claro. Vale. Se viene por aquí y ya nos vamos a la nave después de haber explorado todo eso. No sé, necesitaría yo creo que más vida, ¿no? Por lo que veo. Ah, el pollo, me está ahí. Venga. Vámonos. Se sabía lo de BD1. ¿Qué es la prueba? Oh, BD1. Este es Gris. Hola, Gris. ¿Qué es eso? ¡Quita del sofá! ¡Quita, quita de mi sofá! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Es BD1. Está conmigo. Me da igual con quién estés. ¿Sabes lo que cuesta sacar las manchas de aceite de la tela de Potoli? Pues no... Espero que encontraras algo mejor que este tránsito por ahí. Cálmate, Gris. Escucha. Vamos, Cal. La cámara la construyó una antigua civilización, los Cepho. Un Jedi llamado Eno Cordoba escondió algo dentro. ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La nueva generación de Jedi. ¡Lo sabía! ¡Oh, Cordoba, viejo loco! ¿Lo conocías? ¡Sí! Hace mucho tiempo. Yo fui su aprendiz. Cordoba era solitario. Quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bógano. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Un holo qué? Un holocrón. Contiene información sólo accesible a los Jedi. Espera, creo que tengo uno por aquí. Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento comunicar que tanto nuestra Orden Jedi como la República han caído. Con esa lista de sensibles a la fuerza, podríamos reconstruir la Orden Jedi y vencer al Imperio. Vale, sin problema. ¡A por ella! Sólo que el holocrón está en la cámara y para conseguirlo hay que seguir la senda de Cordoba. Dijo algo sobre el planeta Dazomir y el mundo natal de los Cepho. ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida. Mira, antes de hacer nada, quiero saber algo. ¿Por qué ya no eres una Jedi? Tuve una experiencia que... Me cambió la perspectiva. Así que... Me cerré a la fuerza. ¿Pero quieres reconstruir la Orden? Creo que reconstruir la Orden es la mejor baza que tenemos contra el Imperio. Esa pregunta de por qué dejó el Jedi se me hizo en el segundo episodio. Creo que no puedo seguir escondiéndome del Imperio, así que no tengo elección. Cal, mientras vivas, siempre tendrás elección. ¿Estás con nosotros? Siempre. Estamos. Juntos. Estoy. Venga. Vámonos. ¿Dazomir o Cepho? Tú eliges. ¿Qué tengo que elegir el planeta? Usar o Lomesa. Elijamos la próxima parada. Busca tu más antiguo en Cepho o... Usar o Lomesa. Bueno, sí. Cepho o Bogano. Ah, no. Estamos aquí, claro. En Cepho, claro. Viajar. Let's go. Let's fucking go. Díselo a él. Puede entenderte. ¿En serio? A ver. No lo decía por nada. Los droides me ponen nervioso. ¿Y qué no? Qué guapo se ve con la nave, ¿eh? Los droides desactivan droides, porque sí. Eso lo hace de los muestros. Vale, lo pillo. Lo retiro. Perdona, colega. Hora de aterrizar. Ven para aquí. Ven. Se está formando una buena tormenta. Quizá no sea muy oportuno aterrizar. Sí, hay algo raro. Los vientos están interfiriendo con las comunicaciones. Córdoba dijo algo de la paz en el ojo de la tormenta. Pues estoy viendo un asentamiento en el medio. Entonces tenemos que ir. Ah, entendido. La nave es un rollo tiburón, ¿no? Un par de meneos no te matarán, chaval. Si el viento no ha recién. Dile a ese cubo de tornillos que se guarde sus opiniones para él. Seguro que todo está bajo control. Claro que lo está. Es solo que cuesta un poco. Vale, vamos, vamos, vamos. Aterrizaje perfecto. Chupado, gente. Pero siguen las interferencias en las comunicaciones. Voy a tardar un poco en recuperarlas. Mientras voy a buscar señales de Córdoba. Bien. Cuando arregle esto, os avisaré. Muy bien. Está todo vacío. Ve aquí. Uh. ¿Has encontrado algo, BD1? Es para poder. ¿Qué son estas cajas? Creo que está sellada. Bloqueada. Vale. Ahí lo que veo es estas criaturas... Hostia, ese tío... Ese muñeco es del imperio, ¿no? Siempre me queda un fondo. Cuidado, BD. No parecen mansos. Vale. Estos son de la república, ¿no? O del imperio. ¿Me oyes? El imperio. Han encontrado... El imperio. Si estuvieran siguiendo a la mantis, ya estaríamos rodeados. ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no. Nuestras comunicaciones funcionan. Voy a intentar volver a piratear las suyas. Vale. Vale. Es por ahí, ¿no? Vale. ¿O no? Yo me metí aquí... Sentir eco. Una madre usó esta tela para brigar a su bebé. Estaban huyendo de algo. No, como el internado de puta madre. Oh. Gracias, BD1. Hostia, ahora puedo llevar tres. Bien. Guay. Perfecto, tío. Genial. Ha merecido la pena. Ya llevamos tres. Ya mejor hasta me podré enfrentar al bicho. Lo que pasa es que tarda mucho en soltar los... Es de los estimulantes, tío. Ese es el problema. Ajá. ¿Podemos abrir de aquí? Genial. Objetivo prioritario. ¡Fuego! Está muerto. Veré que puedo hacer. ¡No dejéis que os da! ¿Qué es eso? Advertencia. ¿Qué hay aquí? Ok, ya le voy. Hostia, otro cofre, tío. De puta madre. A ver, los cofres... Dentro de lo que cabe... Tampoco es que me interesen mucho porque... Lo que son es... Skin o cosas de esas, ¿sabes? Y eso como que me da igual. Pero bueno, lo bueno es que también me dan punto para punto de habilidad. Vale. 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 Aquí había un bicho. Punto de habilidad adquirido. Sentimos eco de las plantitas. La caja es tan cerrada, tío. ¿Qué haces ahí abajo? Coño. Pobre edad está sin querer, tú. Creo que se rinde. No dejéis que huyan. No paréis. Unos pocos impactos más. He fallado el blanco. Atacad al intruso. El escuadrón entero ha caído. No sé, como que no hago daño, tío, apenas, tío, yo. No sé. Es súper extraño. Tienen más vida que yo. He sido un puto Jedi, loco. No sé, que lo veo un poco fake, ¿sabes? Un poco falso. Anda, mira. ¿Qué había ahí dentro? Eso no se puede doblar, ¿no? No. Ahí hay otra cosa. Vamos. ¿De dónde nos lleváis? El Imperio los hizo salir de sus casas. Refugiados asustados, enviados a campos de trabajo. O algo peor. Si nos ponen aquí a meditar Si nos ponen aquí un punto De guardado de meditar Será por algo Vale Árbol de habilidades Bueno, a ver que tenemos por aquí de árbol de habilidades Si mantiene pulsado freno Calga el ente de su objetivo durante más tiempo Calga el impulso hacia delante Y ataca el objetivo Salta durante el impulso para pasar por encima del objetivo Otro ataque poderoso está en un tajo superior La defensa de Cal mejora para que Pierda menos resistencia La resistencia ya te diré Ah, y te vuelven a reaparecer Oh, tía ¿Cómo llegamos hasta él? ¡Es el gerai! ¡Cujadlo! ¡Eh! ¡Un intruso! Estoy aquí Ah, mira Hay que reparar el brazo Hay que reparar el brazo Conector Para utilizar este dispositivo Reparar el brazo Conector Ni puta idea Hermano Pero bueno Si tú lo dices Esto es para meditar otra vez No, no Pero no quiero No hemos hecho nada Instalación de turbina Eso es un carajo, ¿eh? Mucho mejor Hostia Este bicho, tío Se ha bugueado Se ha bugueado, loco Se ha bugueado, papá No No Eso va a ser un problema Yo lo he matado Porque no sé si me iba a atacar o no Yo lo mato Y ha tomado por culo Tengo hambre ¡Ay, es peligroso! Tengo que recargar Calma y tened cuidado Esquivo cuanto quieras Seguiré intentándolo He cargado a todos, ¿no? Sí El puerto no se abre Un abuso Yo que te diga El juego tendrá Sub bug y todas esas cosas Pero El juego es un espectáculo El juego es un puto espectáculo De cómo se ve Escanear Ahí se viene uno de los escaneados antes Comandante soldado Atajo desbloqueado Amigo mío Desde que partí de boga No hace tantos ciclos He descubierto más cosas Sobre los cefo De lo que creía posible ¿Qué? ¡Eh! Ah, mira esto, tío Vale, a mí me ha faltado Entrar En Vale, tiene que hacerlo desde allí Hay una puerta que se me ha abierto Que había otra zona de meditación Que esa no la he explorado yo Yo por donde he entrado El atajo ese Ah, de allí Vale, esto he dado aquí Claro, yo no puedo saltar allí, ¿no? No No, hacer todo esto otra vez Ni de coña Ni de puta coña Voy por aquí Sí, pero otra vez hacer eso, tío Lo veo una auténtica locura Disparando al enemigo Puedo hacerlo Es curioso Cómo me vuelvan a reaparecer O sea, me reaparecen Y no he meditado, creo No, ya no he meditado Vale, monumento erosionado Vale Vale, se entraría por ahí, ¿no? No puedo empujarlo Este no lo tengo yo Soldado de asalto pesado Ah, eso de allí arriba Vale, vale, vale No puedo saltar ahí, ¿no? Ah, vale Porque ahí necesito ya la cuerda Esto es para meditar Vale, ahí necesitaría yo la cuerda La cual no la voy a usar Hay que reparar el brazo conector Pero el brazo de quién, tío Es que no sé de quién coño es el brazo conector, loco Sí, del robot o el mío Yo qué coño sé Mirien Cuida de Siena ¿Me puedes ayudar? Sir, un transporte abandona la base imperial Recibido Planean llevar los artefactos Cefo a Coruscant ¿Qué significa? ¿Que al emperador le interesan los Cefo? No sé Buena nave, ¿eh? Vale, hay que reparar Banco, personalización Habilidades Algo de habilidades No O lo mapa Vía de ese estimulante No, no hay ninguno así Ah, vale Esta puerta Aquí ni nada Bueno, vamos para atrás Menos mal que el tío se agarra todo, ¿eh? Qué alegría Te tengo No me vas a vencer ¿Dónde está la caja? Joder ¿Dónde te ponen la caja los cabrones, eh? Naturalidad elemental, ¿no? O sea, que cada puñadura te da algo No me va a vencer No me va a vencer Un impacto y lo sentirás. Bien. Escanear. Vale, nos saco a este. Oh, nueva puntabilidad. Cefos. Cumplir nuestras órdenes. Recomiendo que cancelemos el proyecto y que dejemos un puesto simbólico para... ¿Estas entes son humanos o son robots? Porque no tengo ni puta idea. Vale, aquí ni nada. Vamos a ver. No estoy ni cerca de alcanzarlo. Vale, ya no puedo más. Oh, no. Oh, no, no. Hombre, estaría bien... Algo de vida. La verdad. Oh, anda, mira. Ah, había algo dentro. No. Bien, bien, bien Bien, bien No puedo subir ahí arriba No, no veo No veo la entrada, tío Fácil No veo la entrada, tío No veo la entrada, tío Voy a saltar varias veces y he subido Pero bueno, me ha salido bien Vale, descansamos para que tengan todos los viales Perfecto, se ha relojado la fuerza Tal Algo de habilidades Tenemos dos puntitos más Los cuales Vamos a ir gastando Kale es el último ataque especial Con la espada láser Si atacas al sprintar Vale, necesito primero este Ah, está bien Y ahora necesitaría este Perfecto Me viene de puta madre, tío Kale da una patada rápida Y se ataca después de esquivar Verabilidad Hostia, pues eso está bien También está bien Esa mola Vale Acabamos muestros muertos Joder, tío No veas Son resistentes los cabrones, eh Algunos O no se me da bien El tema del combate Que puede ser también Que creo que es lo más seguro Que no se me dé bien el combate Pero bueno Córdoba está al lado de Sevilla Entonces tenemos ventaja Por ahora Tres golpes y está muerto Interesante Vamos por buen camino Por buen camino Lo puedo pasar Hay una tormenta delante Algo de Ruinas barridas por el viento Algo me atrae allí Más allá De la tormenta Sigue esa sensación Que la fuerza File tu instinto Vale Haré lo que pueda Vale, pues yo creo que Lo vamos a dejar por aquí, eh El episodio este Sí, señor Episodio número 3 La verdad Que me está gustando Mucho, pero mucho Mucho, tío Porque el juego La verdad Yo no soy fanático De Star Wars Yo no he jugado Apenas ninguno De Star Wars No he visto ni las películas He visto solamente La primera Pero, tío El juego está súper guapo Súper entretenido Se viene espectacular Y la verdad Que la ambientación De Star Wars Yo creo que la tiene A full Obviamente No soy fan De Star Wars No entiendo Star Wars No sé nada de Star Wars Pero bueno Lo dicho Así que chavales Como siempre Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejar un pedazo de like Que se agradece muchísimo Muchísimo Pero muchísimo En Youtube Ya sabéis Los directos también Estamos abajo También en la descripción Tenéis mi Twitch Y por supuesto Los lunes Os quita Nos vemos En el próximo directo O vídeo La próxima